Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 28 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, recomendó esta semana que las personas vulnerables a contraer el COVID-19 se apliquen una quinta dosis de la vacuna. La población me dirá, mire, pero yo ya tengo cuatro dosis, ¿qué hago? Bueno, la población vulnerable, como los adultos mayores o las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pueden elevar aún más su nivel de protección si decidieran recibir esta vacuna. De acuerdo con el ministro Alaví, el fármaco bivalente de Pfizer incluye inmunidad contra la cepa original del SARS y variantes del Omicron. La vacuna ya está disponible en la red pública de salud, con más de 100.000 dosis de vacunas bivalentes, gracias a un donativo de Letonia. Ante la Ley de Prohibición a los Aumentos Salariales en el Presupuesto 2023, gremiales de maestros buscan un reajuste presupuestario para ser excluidos de la normativa. El principal objetivo de los maestros es lograr el ajuste salarial contemplado en la Ley de la Carrera Docente. De acuerdo con sindicatos de educadores, el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, les advirtió que no cuentan con disponibilidad financiera para llevar a cabo el aumento salarial y que para el presente año fiscal no habrá aumentos salariales para ningún empleado público. Debido a la respuesta del MINED, las gremiales han solicitado una audiencia con el presidente Nayib Bukele y esperan dialogar sobre su aumento salarial, que se realiza cada tres años, siendo la última vez en 2019. El bloque de búsqueda de personas desaparecidas anunció este martes 28 de febrero que presentará 12 casos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que se verifique los procesos que ha seguido la Fiscalía en los procesos de investigación de las víctimas y las respuestas que han brindado a sus familiares. Y le voy a hacer un llamado al ministro Villator. Ellos dicen, todo el gabinete dice que están alineados para responderle a la ciudadanía salvadoreña, a lo que están atendiendo ustedes a capturar delincuentes. ¿Por qué hasta la fecha no han hecho mayor diligencia por ningún caso del bloque? Y en mi caso en particular, llevo ya 14 meses de una búsqueda imparable de mi hijo. Los 12 casos que serán presentados por el bloque abarcan denuncias desde el 24 de enero del año 2017 hasta el 7 de enero de 2022, por lo que pretenden obtener una respuesta sobre las desapariciones señaladas. Autoridades del gobierno salvadoreño han reconocido que el Presupuesto General de la Nación 2023 no incluyó los fondos necesarios para el pago del subsidio de transporte, algo que puso en riesgo la estabilidad de tarifas para usuarios en los primeros meses del año. Dicha modificación contempla un aumento presupuestario de más de 5 millones de dólares provenientes de la recaudación de impuestos de combustibles en diciembre de 2022. Según el director legal del Viceministerio de Transporte, Miguel Cepeda, el subsidio se otorgó mensualmente a unas 8.800 unidades de transporte, en cantidades de 500 dólares y 250 dólares, dependiendo si es bus o microbus, de acuerdo a lo establecido en la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público Colectivo y Masivo, que fue prorrogada hasta el 30 de abril de 2024. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. Gracias.